Hola corazones, ¿cómo están? Yo parezco loca, pero es porque llegué hace mucho rato acá a la casa hoy día y he estado haciendo hartas cosas. Ahora recién, recién, recién estaba terminando ahí de tender unas toallas porque hoy día nos vinimos temprano acá con esposito. Recuerden que les dije que la camioneta estaba así como media, lo que pasa es que había que hacerle una mantención. Así es que vino el mecánico y le hizo una mantención, lo revisó, pero de pe a pa, le cambió todas las cosas, aceite, las dejó, pero así, como nueva. Así es que ya estamos operativos nuevamente. Entonces, como nos vinimos temprano, yo aproveché hoy día, ya hice comida para mañana, hice un charquicán que me quedó así, cachitos para el cielo. Eché lavar ropa, ¿qué más hice? Dejé ordenar la cocina. Los chicos están estudiando, entonces ya les preparé una sopita porque hace un frío, así que ya les hice una sopita, ya les di sopita, ahí están estudiando y cada uno ahí en su lugar. Y yo ahora lo que voy a hacer, me voy a acostar, corazón, sí, me voy a acostar. Y ahora ustedes dirán, Julia, ¿te la ganaste? Obvio que me lo gané hace rato. Hace mucho frío, entonces ellos después lo que van a hacer es que me van a dar once acostadita porque yo me lo he ganado y me lo merezco. Yo ya los atendí, dejé la bala losa, dejé todo listo, así que me lo merezco, corazón. Simplemente quería contarles eso, que voy a estar muy regalona ahora que voy a tomar un cecita después en cama. Y nada, darle la bienvenida. Yo creo que ya les sigo grabando mañana porque ni un chiste que me vean ahora acostarse, durmiendo. No tiene ningún sentido. Así que nos vemos mañana, corazones, y que tengan un lindo día. Hola, corazones, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Sé que no es mi mejor cara, pero díganme ustedes, ¿quién amanece tan espectacular? Nadie, ¿cierto? Y yo menos. Yo aquí muy temprano, ya con mis espejuelos aquí instalados, porque estaba leyendo los comentarios que me dejaron en el video anterior. Le subí videíto ayer jueves, así que nada, hay leyendo todos sus comentarios, siempre dejándome cosas lindas que les gusta, verdad, todo lo que yo hago. Alguien me estaba preguntando que dónde había hecho el, o sea, dónde había visto el tutorial del chaleco que subí. No vi ningún tutorial, corazones, lo único que yo hice ahí fue tejer, tejer, tejer. O sea, yo tejí dos rectángulos en la parte de adelante, un rectángulo grande en la parte de atrás, y después tejí dos rectángulos grandes que son las mangas. Y después le puse bolsillos, porque a mí me gustan los chalecos con bolsillos, pero no vi ningún tutorial, porque me decían el chaleco que tiene muchos colores. Tiene muchos colores porque es la lana que yo tenía, entonces simplemente tejí todo lo que yo tenía y le fui poniendo ahí cada color. Por eso es que en el video les digo, menos mal que no tenía ni azul, ni verde o rojo, porque en ese minuto, porque si no también le pongo. Pero es eso, está hecho con puros triángulos. De cuántos puntos no lo sé, porque cada una ahí se toma la medida. O sea, yo tejía y más o menos calculando la parte delantera, no recuerdo exactamente los puntos. Pero está hecho con solo triángulos, y ahí ustedes le dan el largo que quieran. Estoy aquí, miren, con esta cosa, esta cosa, y esta cosa ustedes saben quién es. Voy a pantufla, que miren, la tengo tapadita, así duerme ella todas las noches aquí encima mío, y yo la tengo que estar tapando. Y ahí ya está, pero ahí flora, en la noche a veces no me deja dormir porque le da por rascarse la oreja, y ustedes comprenderán que esto es lo que ella se rasca. Entonces esto me atribuye, miren. Así que a veces estoy durmiendo, y siento ahí, y despierto, y es ella, y que está vuelta loca. Pero bueno, nada que hacer, ¿cierto? Si quiero tener una pantufla, tengo que aguantar. Es súper temprano, pero me tengo que levantar con el dolor de mi corazón. Ustedes ya saben que me carga dejar mi camita. Hace frío, pero el día dice que va a estar bonito, que van a ser 21 grados, así que va a haber una temperatura muy simpática. Ahora me tengo que ir a bañar, esa parte es terrible, ahí está, ya sacudiéndose, esa parte es terrible, la bañación. Va a estar pantufla, ahí se sigue sacudiendo ella. Pero nada, hay que hacerlo, así que vamos a empezar el día de corazones. Corazones, ya llegamos con esposito del trabajo, y estábamos en una misión muy intensa. Ahí está, esposito, miren, ahí está. No le para el diente, ven, está comiéndome en brillo, miren el cabro pasano. Está rico. Está rico, está bueno, de la cosecha, ves, de este año. Estábamos en una misión súper importante, se acaba de ir. Por ahí, no se ve la colita, no, ya se fue ella, por ahí se veía una cosa blanca, la pantufla. Llegamos directo con esposito a hacerle curación a pantufla, porque tiene su herida bien fea, a pesar de que nosotros le hacemos la curación y todo, pero lamentablemente las heridas están ido extendiéndose. Entonces, tengo que estar constantemente sacándole las costras y todo, es como bien doloroso para ella. Pero ahora le hicimos la curación, el esposito me ayudó, le di su remedio para el dolor. Pero tengo que hacerlo, es la única manera, tengo que procurar mantener limpio lo mejor que se pueda esa herida, dentro de lo que se puede, porque no duran nada. Entonces, y lo peor de todo es que le está abarcando ahora como la zona de los ojitos. Así que nada, ahí está doña pantufla, pero ahí se fue, ella dijo, yo decía, la pantufla tiene que haber dicho, ah, son maleteros porque me pillaron durmiendo. Porque preparamos todo con esposito, la zona de curación, la casa, el agüita, todo listo ahí. Yo tenía todo listo, entonces le pedí a esposito y la fuimos a sacar mientras estaba durmiendo. Entonces venía todavía media dormida y no sabía bien qué pasaba. Y alegan ya porque obviamente le duele, cómo no va a alegar, cierto, si es un ser vivo. Nosotros ahora estamos solos porque de estos chiquillos cabros salieron al mall a comprar. Ellos tenían algunas cosas que le hacían falta y ahora ellos como es un mini matrimonio, digámoslo así, entonces ahora salieron todos empoderados a comprar. Así que no sé con qué van a llegar y a qué hora van a llegar porque ahora andan soltos ahí por la vida. Pero no compré algunas cositas que le hacía falta, así que nada, hay que dejarlos, no más cierto que se distraigan un poco, ya que trabajan, estudian en la semana y ahora que tuvieron un ratito libre. Y aquí es posito que no le para el diente, miren. Y dice que le me ha ido a un pedacito. Por Dios, qué cruel da, cierto. Uy, se me hizo aquí, me hizo aquí la cosita. Sembrillo, miren. Uy, me dio aquí. Es más rico. ¿No quieren? Sí. Uy, me dio aquí. Está rico. Está rico. Miren las flores que le regaló Bilitzan, nuestros niños, están impecables. Están preciosas. Está muy rico. Ay, apuesto que ustedes se están riendo por las caras, ¿qué hago, cierto? Del 1, el membrillito. Así que nada, vamos a esperar estos chicocos para tomar 11. Pasamos a comprar ahora una cajita de empanada de queso, que las vamos a preparar. Y a compartir ahí con nuestros niños, nuestros chicocos y esos corazones. Así que eso, simplemente me estaba reportando con ustedes para que supieran que es de mi vida. Porque yo sé que a ustedes les gusta saber todo lo que yo hago. Todo lo que yo hago. Y también lo que tú haces. Él está comiendo. Comer. Él está comiendo. Aquí ya llegué a mis aposentos. Mi lugar de trabajo. ¿Ya puse esta agua en el termo? Sí, está en el termo ya. Ah, ya, ven, ya tenemos agua en el termo. Muy bien. Entonces, nuestros niños ya nos avisaron que vienen en camino. Aquí, ven, yo compré esta cajita de empanadas. Así que esta es la que voy a hacer. Vamos a freír esta cosa. Aquí puse mi pailita. Ahí, ven. Ahí ya puse también el bolito. Ahí voy a poner las empanadas. Y me compré esta botellita de aceite. Miren, está grande. Esta dice, lágrimas del sol. Aceite de girasol son 5 litros. Me costó como 10.500 pesos. Acá en el centro de Wynn. Así que voy a agregarle un poco más de aceite. Aquí hay como unas 30 lutas de aceite. Ahí los chilenos entienden por qué está carísimo acá. No sé por qué. Pero está carísimo. Y entonces, aquí yo a este le pongo toalla nova aquí debajo. Entonces así después saco las empanaditas. Y absorbe el aceite que puede haberles quedado. En exceso. Hoy día es viernes. Entonces mi cuerpo lo sabe. Mañana es sábado. Igual tenemos que trabajar con esposito. Igual nomás. Ya. Vamos a esperar que se caliente el aceite. Mientras tanto vamos a ir sacando. Las empanaditas estas son pequeñas. Son. Miren. Se las voy a mostrar. Uf. Son así. ¿Cuánto te costó esta caja? 3.600 pesos. 3.600 pesos para esta caja. Y traen 48. 48 empanaditas. Que son así como tipo cóctel. Así que. Está bien. Para tomar once. Ya que el día viernes me dan ganas de comer algo rico. ¿Cierto? Estoy peleando con la caja. Ahí sí. Ya. Ahí la pude abrir. Y vienen así. ¿Ven? Vienen congeladas. Entonces tú las vas separando. Ahí. Y las pones. A freír. Y así podemos tomar una once rica. En familia. Compartiendo. Ya ves cuando ya tenga todo fritito. Vuelvo ya. Ya las empanaditas ya están listas. Y acá está el niño de la casa. Don enano. Que viene llegando de sus compras. Compraron hartas cositas que le hacían falta. Así que ya están oki doki. ¿Ven? ¿Qué les parece? Miren. Y esas patitas que están ahí son de nuestro niño. ¿Ven? ¿Qué les parece? Miren qué guapucho. Hasta ahí nomás se los voy a mostrar. ¡Wui, wui! Hola, corazones. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy día ya es sábado. Es bien tempranito. Bueno, no tanto. Ha pasado súper rápido este momento. Son ya las nueve de la mañana y ando corriendo para allá para acá. Hoy día viene el hermano de nuestro niño. O sea, ahora sería como nuestro otro niño. Estamos llenando la casa de niños, corazón. Así que ya saben. Postulen, postulen. Y pueden venir. No hay problema. Hoy día viene el hermano de nuestro niño. Viene a reencontrarse. Va a ser un momento muy lindo, muy emotivo. Obviamente hace una semana que no se ven. Y les tengo una novedad que ustedes no sabían. Que es algo muy lindo. Es mi sueño, pero convertido en realidad en otra persona. Porque mi niño tiene un gemelo. Así es que son gemelitos los dos y hoy día se van a reencontrar. Imagínense lo lindo que va a ser eso. Que dos cuerpecitos se unan hoy día. Obviamente son dos personas completamente, ¿verdad? Distintas, individuales. Cada uno con su personalidad. Cada uno con su estilo. Pero son hermanos al fin y al cabo. Ustedes saben que la sangre tira de una manera increíble. Más ellos que estaban juntos en la pancita de la mamá. Así es que hoy día se van a ver después de una semanita. Y los dos obviamente quedan súper emocionados nosotros también. Porque queremos que este reencuentro salga todo bien, salga bonito. Así es que estoy dejando todo lo más ordenado que se pueda. Ellos anoche, miren lo que hicieron. Eric y nuestro niño le prepararon una sorpresa. Yo les voy a mostrar. Miren por favor lo que le hicieron. Estas están hechas por ello, ¿ah? Anoche llegaron súper cansados. Porque como ustedes saben, nuestro niño trabaja, estudia. Entonces Eric también, él tiene que trabajar todo el día. Pero pese a todo, ayer se esmeraron. Fueron a comprar al supermercado. Y le hicieron estas galletitas de maicena. Miren, con leche condensada, bañada en chocolate. Para su hermano. Porque a él le encantan las cosas dulces. Entonces miren qué lindas les quedaron. Pero es que les quedaron espectaculares. Y primera vez que la hacían. ¿Ven? Así es que ahí lo están esperando con galletitas. Con las cositas aquí ya para tomar su desayuno. Todo bien. Así es que súper lindo va a ser este reencuentro. Corazones, voy a tomar desayuno. Yo ando más emocionada. Ando vuelta loca por toda la casa. Estoy súper emocionada. No sé por qué si ni siquiera es mi hermano. Ay, pero ustedes ya me conocen. Yo soy media loca. Voy a ponerle gotitas. Ay, mi niño me mira así como. ¿A dónde me vine a meter? Por Dios. ¿Qué clase de suegra tengo? Lo siento. Ya está sonado. Ya te quedaste aquí. Así que ya no puedes hacer nada. No puedes recular ahora. Ya eres nuestro niño. A propósito, aquí los corazones siempre te están mandando saludos. Y se refieren a ti como nuestro niño. Así que tú ya estás pero instaurado completamente en la familia. Por si acaso. Para que sepies. Y mira, no, ahí me hacen. Porque ustedes saben. Él quiere permanecer anónimo. Quiere mantenerse misterioso ahí. Para que ustedes se lo imaginen. ¿Cómo será? Alto, bajo, rubio, moreno. ¿Cómo será? ¿Ah? ¿Tendrá 10 dedos en una mano? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, díganme ustedes cómo se lo imaginan. Pónganme abajo en los comentarios. ¿Cómo se lo imaginan? Que mide 3 metros 50 centímetros. No sabemos. Puede ser chiquitito. Corazones, perdón la luz y todo. Pero es que es tarde. O sea, no es tan tarde. Sino que no tengo la luz. Se prendía en la casa. Son las 5 de la tarde. Y ustedes ven. Está todo oscuro. Ahí prendía una luz. Vino el hermano de nuestro niño. O sea, ahora nuestro otro niño. Digámoslo así. Ha sido una tremenda aventura. El reencuentro fue muy bonito. Obviamente que no lo pude grabar porque es algo privado. Hay algo de ello. Pero fue muy lindo. Hace una semana que no se veían. Entonces era como hola y se abrazaron. Y es muy lindo verlo a los dos. Y yo ando así como. ¡Ay, qué lindo! Ahora están teniendo una aventura. Le están enseñando a patinar. Porque ninguno de los dos sabía patinar. Ni mi niño. O sea, ni nuestro niño. Ni ahora nuestro otro niño. ¡Ay, ya tengo un enredo! Les juro con tanto niño. Entonces le están enseñando a patinar. Y ahí van a ver qué resulta. Pero ahí va a salir un entretenido. Corazones. Ya se terminó la visita de nuestro segundo niño. Lo pasamos súper bien. Los dos hermanos se lo encontraron. Fue muy lindo. Se divirtieron. Comieron rico. Se rieron. Así que fue una visita bien entretenida. Yo estoy en este minuto porque no sería yo si no estuviera comiendo. Comiendo una de las galletitas que hicieron los chicos. Estas galletas de maicena. Y están pero de pelitos. De verdad de pelitos. Miren. Bien ricas las cochinaditas. Con esta galletita. Quiero despedirme. Darles las gracias por haberme acompañado una vez más en este vlog. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido haberlas acompañado aunque sea un ratito. Gracias por todo. Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias a los viejitos. Gracias por compartir mi video. Y gracias por todo. Un besito gigantesco. Y nos vemos en un próximo vlog. Bye corazones.